Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Uno de los tantos futbolistas que fueron parte del proceso de cuatro años rumbo a Viva Brasil con la selección mexicana de fútbol fue Cristian Jiménez, el talento de Cruz Azul, que habló en exclusiva para los micrófonos de Cadena 3 sobre el accionar del tricolor en el torneo disputado acá en Brasil. La derrota ante Holanda caló en lo más profundo en todo México, en especial en Cristian Jiménez, quien es consciente que esta selección mexicana podía dar el paso importante de estar en el famoso quinto partido. Es una lástima que en ocho o diez minutos se haya ido todo lo bien que hizo la selección durante todo el torneo y teníamos mucha esperanza de que él logre el pase a la siguiente fase que iba a ser histórico. El oficio y mentalidad fueron algunas de las cosas que carecieron en el tricolor. Yo pienso que pasa más por un estado mental que por algo de oficio. Obviamente que a mí me hubiera gustado también en el partido encontrar... Era un momento donde en quince o veinte minutos necesitábamos un chapomonte, por ejemplo, para tener la pelota, para hacer que ellos se desesperen. Y es una gran realidad de que sí nos faltó oficio para terminarlo el partido. Tras un año 2013 para el olvido, Chaco reconoció que las expectativas se superaron en esta selección mexicana. Porque si esto preguntaba antes del Mundial, todos teníamos un signo de interrogación de cómo iba a andar la selección en el Mundial. Y después, a medida que fueron pasando los partidos, fue una de las sorpresas. México, Costa Rica, son equipos que realmente han tocado el hablar de todo el mundo por su funcionamiento. El Chaco apoya a la continuidad de Miguel El Piojo Herrera con el tricolor para Rusia 2018. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Miguel, como te dije antes, hizo que el mundo hablara de México. Sí, no podemos pasar el quinto partido y eso nos duele mucho y todo. Realmente yo creo que soy de la idea de la continuidad de Miguel. Para Jiménez, la eliminación de México no fue un fracaso, sino una experiencia más de vida. Hoy estaríamos hablando de fracaso, como si así lo quieren llamar. Es decir, México no puso las manos o la selección no mostró nada. El 10 de la máquina hace un análisis de lo que ha sido este Mundial en general. Yo creo que es un Mundial raro, la suspensión de Luis Suárez también, después las gran revelaciones también, la sorpresa. Un Mundial donde hay muchos goles, pero sí hay muchas equivocaciones de parte de los árbitros. Víctor Altamirano, Viva Brasil. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!